Abril tiene que ser un buen año y no ya porque incluso saquemos obras adelante como ahora la del Centro Mayor de las 500, que yo sé que te preocupa. Es más prosaico, pero finalmente es importante para todos que poco a poco todas las cosas vayan teniendo, toda pieza vayan teniendo su encaje. La propuesta del Ayuntamiento, vamos a apoyar cerradamente y económica y profusamente la candidatura de Cuenca para que el año que viene sea capital gastronómica en España. Eso deja mucho dinero, es una manera de celebrar con el buen llantar y con el buen beber el arte que aquí se transpira. Ya fuisteis candidatos y lo vamos a hacer en esta segunda ocasión y creo que lo tenemos al alcance de la mano. La candidatura la tenéis que plantear con urgencia y nosotros nos vamos a comprometer a cerrarlo.